¿Qué se siente al ser vieja? Texto anónimo El otro día, una persona joven me preguntó ¿Qué se sentía al ser vieja? Me sorprendió mucho la pregunta, ya que no me consideraba vieja. Cuando vio mi reacción, inmediatamente se apenó, pero le expliqué que era una pregunta interesante. Y después de reflexionar, concluí que hacerse viejo es un regalo. A veces me sorprendo de la persona que vive en mi espejo, pero no me preocupo por esas cosas mucho tiempo. Yo no cambiaría todo lo que tengo por unas canas menos y un estómago plano. No me regaño por no hacer la cama o por comer algunas cositas de más. Estoy en mi derecho de ser un poco desordenada, ser extravagante y pasar horas contemplando mis flores. He visto a algunos queridos amigos irse de este mundo antes de haber disfrutado la libertad que viene con hacerse viejo. ¿A quién le interesa si elijo leer o jugar en la computadora hasta las 4 de la mañana y después dormir hasta quién sabe qué hora? Bailaré conmigo al ritmo de los 50 y los 60 y si después deseo llorar por algún amor perdido, lo haré. Caminaré por la playa con un traje de baño que se estira sobre el cuerpo regordete y haré un clavado en las olas dejándome ir, a pesar de las miradas de compasión de las que usan bikini. Ellas también serán viejas, si tienen suerte. Es verdad que a través de los años mi corazón ha sufrido por la pérdida de un ser querido, por el dolor de un niño o por ver morir una mascota. Pero es el sufrimiento lo que nos da la fuerza y nos hace crecer. Un corazón que no se ha roto es estéril y nunca sabrá de la felicidad de ser imperfecto. Me siento orgullosa por haber vivido lo suficiente como para que mis cabellos se vuelvan grises y por conservar la sonrisa de mi juventud antes de que aparezcan los surcos profundos en mi cara. Ahora bien, para responder la pregunta con sinceridad puedo decir, me gusta ser vieja, porque la vejez me hace más sabia, más libre. Sé que no voy a vivir para siempre, pero mientras esté aquí, voy a vivir según mis propias leyes, las de mi corazón. No pienso lamentarme por lo que no fue, ni preocuparme por lo que será el tiempo que quede. Simplemente amaré la vida como lo hice hasta hoy. El resto se lo dejo a Dios. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, recuerda que puedes darle me gusta. Puedes compartirlo con tus amigos para que se inspiren. Y si tienes alguna historia que contar, puedes hacerlo en la sección de los comentarios o simplemente puedes decirme si esta historia te ha parecido inspiradora. Puedes suscribirte a mi canal para seguir recibiendo lecturas que te motiven a vivir esta maravillosa vida. Que tengan un precioso día. Happy day for everyone. Bye bye.